El exfutbolista y hoy comentarista Damian Zamogilni se lanzó en contra de Eduardo Trelles, luego de que éste difundiera una nota donde se evidenciaba que Azteca Deportes había vencido a Tum en el rating, del partido amistoso de México vs Guatemala. A través de Twitter, Trelles, quien laboró hace algunos años en la televisora de Chapultepec, dedicó un corto, pero contundente mensaje contra la empresa donde estuvo, cuando aún era Televisa Deportes. El comunicador escribió, Nada cambia, junto a una imagen de la nota informativa que la victoria de los de la Jusco en audiencia. Las televisoras siempre son las principales opciones del público para ver los duelos en la selección mexicana, pues los brindan por TV abierta y la rivalidad que hay entre ellos para ganar la atención es evidente, por lo que cuando se imponen lo presumen. La polémica fue porque un exintegrante de Tum se lanzara contra la empresa, lo que hizo Trelles y que causó la inconformidad del ruso Zamo Gilni, quien no dudó en responder y se lanzó contra su colega. El hoy analista del balompié pidió respeto para aquellos comunicadores con los que compartió un espacio en los estudios de Televisa, sin dejar un mensaje de buenos deseos al final de su tuit. ¿No puedes respetar ni un poquito el trabajo de tus antiguos compañeros Eduardo Trelles? No se puede ser tan venenoso. Espero que te vaya bien, contestó el exjugador. Luego de la, pedrada, que Eduardo Trelles lanzó contra Tud, su antigua casa, y la respuesta de Damian Zamo Gilni, varios internautas criticaron al hoy comunicador independiente y algunos se pusieron de lado del exfutbolista. Varios usuarios de Twitter catalogaron a Trelles de, ardido, y incluso de, rencoroso, contra Televisa por su salida que ya tiene varios años. ¿El ardor le desborda al Trelles? Vaya. Vaya, que mal se ve con su comentario, ahora se entiende que no fue un error que lo sacaran de Televisa, escribió un internauta. Lo único que no ha cambiado Lalo es tu rencor a la empresa que te dio de tragar, en fin. Tú sigue disfrutando tu liquidación y a tu señora. Lo demás sobra, fue otro comentario contra Lalo.